Ustedes saben, señores, lo que aquí acontece en materia de investigación, en materia policíaca, en materia de la justicia dominicana, que uno como que nunca cree en nada, porque las autoridades han encargado de desacreditar sus instituciones, tanto la justicia como la parte investigativa del país, a través de los destacamentos de la Policía Nacional, señores. Hoy nos despertamos este fin de semana, ayer y hoy, señores, con la película de que el Genis dice que fueron dos policías que dispararon. Otro nuevo episodio más. Todo el mundo conoce al abogado de ese caso, ¿no, verdad? Que es un, ese hombre debería escribir guiones de película, porque tiene una imaginación que Dios se la bendiga. Pero yo no quiero acabar con el doctor Balcácer. ¿El doctor Balcácer? Sí. Porque una vez me dijo un amigo mío que el abogado debe de convencer siempre a su defendido de cómo le va para que le pague su cuarto justamente, que el abogado tiene que hacer todo para que le paguen su cuarto. Entonces, tiene que dejar convencido a la persona que lo contrata de que hizo el esfuerzo de defenderlo, hasta por el bien y por el mal, como sea, pero defenderlo. Y por eso no quiero atacar al abogado, porque ese es su rol y esa es su parte. Pero que usted salga corriendo, sale corriendo para un país, se dice, según una información que nosotros tenemos hace mucho, que se dice que él estaba en Holanda, ahora dice que está en los Estados Unidos. Bueno, donde quiera que esté, esperamos que de verdad que esto se aclare el caso de Junio Ramírez. Han dicho de todo que Junio lo que estaba era haciendo, tumbando funcionario, haciendo de todo. Cuando se habla del caso, alguna vez uno lo duda, lo quiere creer, no lo quiere creer. Pero cuando uno se acuerda de que él retiró el caso en contra de Víctor Díaz Rúa, pone a uno a preguntarse, a poner en duda si era verdad que él estaba extorsionando funcionarios. ¿Ustedes se acuerdan cuando Junio retiró la demanda sobre Víctor Díaz Rúa? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces, por eso uno dice que puede ser verdad, puede ser mentira, pero el muerto está muerto, no puede defenderse. Todo lo que digamos los vivos, uno a favor o en contra, solamente el muerto sabe la verdad. Yo espero que reviva. No, porque prácticamente cuando viene a ver, él mató al genis. Claro, cuando viene a ver usted con todas las cosas que pasan en este país, el muerto se va a levantar, va y lo mata y se muere con las cosas que uno ve en este país. Pero vamos a ver, señores, esto sobre lo que está pasando en este caso de Junior Ramírez.